Bueno, ya finalizando el año con un proyecto que, bueno, en mi caso particularmente, con dos proyectos, uno fuera de Perú y otro aquí dentro. Contento, muy contento, muy agradecido de regresar a la televisión después de varios meses, ¿no? Con el proyecto en la piel de Alicia, lo cual me permitió también que se vea otra cara, otra cara de mi trabajo, ¿no? Que eras el malo. Que soy el malo, ¿no? Sí, así que muy contento y como ya podrás haber visto, lanzamos el próximo proyecto el próximo año, ¿no? Sí, ustedes van a formar parte de Los Guapos del Barrio. Así es, así es. Está formado por, somos cuatro, ¿no? André, Ítalo, yo y Juan Carlos, el rey de casa. Entonces estamos muy contentos porque es algo totalmente distinto a lo que ya habíamos trabajado anteriormente y la primera vez que vamos a trabajar juntos. Claro, es la primera vez y se ve. Va a haber música, ¿no? Vamos a cantar y el proyecto es muy divertido. También está María Gracia. María Gracia también está. ¿Y los cuatro van a pelear por el amor de María Gracia? ¿Es así? Aún no lo sabemos, aún no está bien desarrollada al ideal 100%, solamente sabemos el perfil de cada uno de los personajes, ¿no? Mi perfil, el perfil de él, sabemos por dónde estamos yendo, pero sí, da el inicio de que los cuatro estamos embobados por el personaje de María Gracia, ¿no? De Marcela. Nunca hemos sido los guapos del barrio, nunca. Siempre hemos sido una cosa normal, muy normal. Y mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Siempre hemos sido una cosa normal. ¿Cuál sería el consejo que le darían ustedes? ¿Qué crees que no te he visto? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Solo ha sido? ¿Has sido tú? ¿Qué crees que no te he visto? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Cuál sería el consejo que le darían ustedes que ya tienen una buena experiencia, los jóvenes que quieren iniciar en el tema de la actuación? Por supuesto, que se sigan preparando. Uno nunca deja de aprender, siempre está preparándose, siempre está estudiando nuevas cosas. En mi caso, del barrio me está dando la oportunidad, lo cual es cierto, pero también me está permitiendo romper estereotipos, ¿no? A romper estereotipos, el cual me tengo que seguir arriesgando y seguir aprendiendo. Yo pensé que ya llegaba a un punto en el cual me podía sentir en una zona de confort tranquilo, pero luchar año a año son nuevos retos. Ingresa nueva gente más preparada y eso es lo que yo le digo a la gente. La gente que está por ingresar o quiere meterse en este medio, que nunca pare de estudiar. Siempre tienes que seguir estudiando, ya sea canto, baila, actuación, improvisación, tocar un instrumento, cualquier cosa. Cualquier cosa es importante. Mucha preparación y con mucha disciplina siempre y mucha humildad, pero a prepararse bastante. Sí, hablabas precisamente de la humildad, ¿no? Aidee estaba hablando mucho de esto, de cómo se mantiene. ¿Cómo haces tú, Ítalo, para mantener la humildad? Bueno, humildad. Yo creo que es en primer lugar reconocer que esto es un oficio, es un trabajo y para el cual uno se tiene que romper la espalda preparándose, estudiando mucho y cuando tienes mucho de eso en cuenta, pues la cosa avanza de esa manera, ¿no? Y creo que es también ver que todo a tu alrededor está de forma horizontal contigo, ¿no? Entonces, y las personas que vas conociendo, que te van enseñando y también cuando se da la oportunidad que tú puedas enseñarle a otras personas que todo sea de forma horizontal y de esa forma todos crecer juntos. Por supuesto, te veo en Lima, yo soy Andrés Benches y les mando un beso enorme, un fuerte abrazo, feliz Navidad y próspero año nuevo. Yo soy Ítalo Magnano, igualmente les mando un abrazo enorme, que pasen una feliz Navidad. Chao.